¿Tu bebé se cansa al lactar? ¿Hace pausas? ¿Se agita fácilmente? ¿Respira con esfuerzo? ¿No aumenta de peso ni crece aunque reciba la alimentación apropiada? ¿Las uñas o los labios se le ponen azules o morados en algún momento? ¿O tu niño de 2 a 14 años tiene dolor de pecho, cansancio inexplicable, sudoración de manos o pies, mareos o dolor de cabeza, palpitaciones, obesidad, presión alta, soplo cardíaco? Acude a la gran campaña de detección de cardiopatías congénitas y adquiridas. ¡Ven, te esperamos! Es un mensaje del CEDES La Paz. Gestión Guaynamaico.